Eh, ok, les explico gente, el día de hoy tenemos un speedrun del Super Mario 64, este juego en el cual el Mario cuando salta hacia adelante le hace ¿Quiero ser, men? Ah, si, men, este juego tan icónico, men, que tiene muchas categorías de speedrun, ok, pero el speedrun en el que nos vamos a basar en el día de hoy, chat, es nada más y nada menos que el speedrun de 16 estrellas Vamos a conseguir solo 16 estrellas y vamos a pasar el juego por completo, o sea, no al 100%, pero vamos a terminar el juego, vamos a derrotar a los 3 Bowser's y vamos a salvar a la princesa Tengo planeado pasarlo en menos de 30 minutos o, ya en un caso extremo, menos de 40 minutos Si es que todo nos sale bien, chat, van a ver a un Aldo Tryhard en un jueguito de hace, salió en el 96, hace 25 años, ¿no? No, hace 15 años, 25 años, imagínate, no, sí, güey No, obviamente va a haber muchos restarts, gente, puede que haya restarts, puede que haya fallos, estoy muy nervioso, men Predicción mods, lo logro pasar en menos de 5 intentos Yo digo que un intento es malo cuando ya llegó más de una estrella, jalan Se viene, chat, tenemos el contador aquí modo pro abajo, güey Ok, el primer skip, gente, el primer skip es algo sencillo, porque aquí cuando tú llegas al puente La Kitu, que es este el güey que trae la cámara, te detiene para decirte unas cosas Lo que tratamos de hacer aquí al inicio es un glitch, el cual hacemos que skipeamos eso, güey No he practicado en todo el día, men ¡No! Ok, la cagué, men Ya, ahora sí, en estas sí salen, men, ¿ok? Tengo nada más que calentar, men, nada más tengo que calentar Tranquilos, estas no cuentan, chat, estas no cuentan Acuérdense que los fallos cuentan cuando duele un restart cuando tengo una o más estrellas Cierren los ojos, men, cierren los ojos, porque me da pena que me estén viendo ¡Viejo! ¡First try! Ok, a partir de ahora sí hago resets, gente A partir de ahora sí hago el reset, ya cuenta como fallido, ¿ok? Ok, siento que vamos en buen turno, ahora sigue agarrar, aquí en este nivel se agarran cuatro estrellas, gente Aquí vamos a salir con cinco estrellas, ¿ok? Ok A ver que salga la primera Ahí está, subimos, un skipsito pequeño Ok, la agarramos, nice Vamos por la segunda estrella que es matar a la pinche piedrota Llegamos, nice Ya está, nice, perfecto Agarramos la estrella en berguiza Guáchense, guáchense esto, eh, chat Uy, la cagué, espérense ¡Cheers! Ok, se logró, se logró, se logró, se logró, se logró, se logró Ok, de aquí solo nos falta De aquí solo nos falta una estrella más, chat, ¿ok? De aquí solo nos falta una estrella más Que esta es con el búho, esta es muy easy Si es que no la cago Venimos, hacemos esto Verga, la cagué ¡Estúpido! Agarramos el búho Ok, y aquí nos dejamos caer ¡Uy, casi no latino, eh! Ok, nice Ahora vamos al mundo de nieve, men Ahora vamos por las siguientes Acá tenemos que agarrar otras tres estrellas, men Agarra la puerta, pendejo Esto es muy simple, gente, guachense Aquí simplemente tenemos que hacer un salto de fe La cagué, men ¡Oh, se puede! ¡Oh, la salvé, la salvé, la salvé! ¡Let's go, let's go, let's go! ¡La salvé, la salvé, la salvé, la salvé! Guachense este, parkour Uy, la cagué ¡Parkour! Estoy quedando en ridículo, men Ok, ahí está ¡Qué pésimo, güey! ¡Qué pésimo, güey! ¡Qué pésimo, loco! ¡Qué pésimo lo estoy haciendo, men! Pero está bien, está bien Nice try, nice try No hemos muerto, no hemos perdido Hay chance todavía Ahora sigue el del pingüino, chad, ¿ok? Aquí vamos a agarrar el pinche pingüino Y se lo vamos a regresar a su putísima Agarra el puto pingüino, Mario Agárralo ¡Agárralo! ¡No! Gente, estoy a nada de reiniciar Estoy a nada de reiniciar Ok, está bien, está bien No importa, no importa, no importa, no importa Recuperamos, recuperamos No importa el pinche pingüino Que chinga a su madre, el pendejo Esta es otra estrella, de todos modos ¡Qué dice la verga! Ok, solo una estrella más Y nos vamos contra el Bowser, güey Ahora sí, pinche pingüino Hijo de tu puta madre Por favor, agárralo, Mario Por favor, agárralo Gracias Ok, ojo Saltamos Llegamos con la pingüino Rápido, 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 rápido Agarramos a su pinche morrillo pendejo Y a chinga a su madre ¡Uh! Nice, excelento Ok, tenemos 8 estrella de chat Ahora lo que sigue es ir directamente por el Bowser, ¿ok? Aquí se me pueden complicar las cosas, men O me puede salir muy bien este nivel O me puede salir muy mal Se viene Ok, nice, excelente Llegamos con el primer Bowser, men Ok, lo agarramos ¡Agárralo! ¡Agárralo! Ahí está Listo, nice Matamos al primer mouse, men Tenemos el primer Bowser, chat Todavía nos faltan otros dos Aquí se viene lo que puede ser lo complicadito de la rune, ¿eh? Ok, full concentración Salió muy mal, men Salió muy mal ¡No! 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 Yo creo que el sentido de la vida ¡Utch! ¡NICE! Se recuperó Muy bien, muy bien, muy bien ¡Uf! Chingoncísimo, men ¡DUFLEM! Ok, se viene, ¿eh? ¡Guáchense, chat! Ok, eso no fue... Eso, eso no fue la... Eso no fue la ruta más rápida, güey Pero se armó Chat, todavía falta demasiado, ¿eh? No se confíen, güey Todavía falta mucho de que... No, te puedo reiniciar Mira, por ejemplo Aquí ya la cagué demasiado horrible, güey Muy bien, muy bien, muy bien Ok De aquí ya tenemos las once estrellas, men Ahora, tenemos que ir al mundo de Nessie, güey Tenemos que ir al mundo de Nessie, loco Que es justo acá Aquí tenemos que sacar Cuatro estrellas en total Nessie No, Nessie, güey Bueno, sí, Nessie Encara, Nessie, encara, Nessie, encara, Nessie Empujamos Atravesamos la pared Llegamos a la estrella Chiii Hablamos con el Yochi, güey Digo, con el Toad Albion Online es un... Chachis Hablamos con el Toad Y nos va a dar una estrella Nos vamos de nuevo para el mundo Y de aquí vamos a sacar dos estrellas más Nos vamos para acá Luego para acá Matamos ese pedazo de mierda Ahí está Subimos Agarramos la estrella Let's go Y todavía nos falta una estrella de este nivel ¿Ok? Esta es muy simple, chat Guáchense Esa estrella es la más simple de aquí Pero con esta te sientes bien pro Mira, porque haces esto Esto, esto Soy imbécil Haces esto, esto, esto Saltas Y ahí está, pa Ahí está, ya tenemos las 15 estrellas Ahora viene la parte del Mips, chat Que es en donde agarras el... El conejito Aquí nos va a dar una estrella este conejo, men ¿Ok? Pero no la agarramos Esta estrella no nos importa para nada, men A este güey lo ocupamos para atravesar unas puertas Bien pinche místicamente, ¿Ok? Guáchense Aquí lo que vamos a hacer es esto Ahí está ¡Uy, cabrón! Salió, eh Salió First strike Y ya tenemos al conejo del otro lado Y ustedes van a decir Oye, ¿Pero para qué? ¿Para qué queremos ese pinche conejo de este lado, men? Y van a decir Porque esta puerta ¡No, no, no! ¿Qué pasó? Oh, ok Pero aquí lo que pasa Es que esta puerta Ocupamos no sé cuántas estrellas ocupamos Y gracias a ese conejo La atravesamos como si nada, men ¿Vieron? ¡Chist! Ahora tenemos que agarrar una estrella aquí Que es la última La dieciséisava El problema aquí, chat Es de que este juego está mal hecho en este nivel Que si se dan cuenta En todos los cartuchos De todas las versiones de este juego Se bajan los FPS como a 5, wey Por el submarino Porque está muy mal hecho Lo hicieron muy mal los japoneses, wey Nos subimos a la aleta Va como a 2 FPS, ¿ven? ¡Uh, chist! ¡Eh, men! Lo voy a pasar al first strike Ok Se viene el segundo Bowser Es un poco complicado este Bowser Pero se puede, eh Ok, se viene la pelea Se viene la pelea contra el Bowser, eh Ok, aquí puede pasar de todo O me puede salir muy bien O me puede salir muy mal, men Aquí este wey va a hacer su pinche plataforma Así, el hijo de su puta ¿Me tiró? ¿Me tiró? ¡No mames! ¡Qué estupidez, loco! Ok, se recupera, se recupera, se recupera Vamos hacia arriba Nos dejamos caer Dale, dale O sea, ahí está Lo agarramos No le dimos tiempo de hacer su animación ¡Chalanga, Bowser! ¡Uh, nice! First strike Let's go Ahí está, segundo Bowser Se viene la parte final, chat En la que solo se tiene que aplicar un glitch Ahora, lo que hacemos aquí Es meternos de vuelta Ustedes dirán ¿What? ¿Cómo que de vuelta? Porque le vamos a dar aquí Exit course Y nos va a aparecer En la sala principal Que es a donde ocupamos venir Miren Que aquí es donde metemos la La llave Y aquí se viene uno de los más Un glitch De los más conocidos De todo el mundo, men Ok Se viene, chat Acomodamos la cámara Ok, tienen que hacer saltos concisos, güey ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Qué es eso, men? ¡Estoy aquí, men! ¡Oh, shit, men! ¡Súbete! Ok, se viene Y se vienen las escaleras infinitas, men ¿Ok? Vamos contra el último Bowser, loco Todo puede salir bien Todo puede salir bien ¡Oh! 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 ¡Oh, mamón! ¡No mames! Que va a salir a la primera, mamón Se recupera Se recupera ¡No! ¡No! ¡Oh, pendejo! Minimicé el pinche de este Llegamos para acá ¡Nice! ¡Nice! ¡Vamos! ¡I was here! ¡No mames! Estamos contra el último Bowser, men Loco, yo pensé que me iba a tardar más Ok, se viene, chat La pelea final Ok, lo agarramos ¡Nice! ¡No! ¡Soy muy malo, men! ¡Ya espero! ¡Ya llegó la verga! ¡Pérate! ¡Pérate, carnal! ¡Pérate! ¿Chalonga, Bowser? ¡De repente! ¡Oh! ¡Chalonga, Bowser! ¡Let's go! ¡Let's go! Y luego aquí, chat No dejamos que se pare Y lo volvemos a agarrar ¿Vieron? No dejamos que se pare Y lo volvemos a agarrar, men ¡Chalonga, Bowser! ¡Vamos! 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 Hacemos la misma Hacemos la misma Hacemos la misma ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡First try! ¡Ah! Ok, el tiempo debe de acabar Cuando agarre la estrella, men ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah! Y con fallos, ¿eh? ¿Se imaginan que hubieran salido bien todas las estrellas al primero? ¡Loco! ¡Lo pasamos en 27 minutos del pinche videogame, güey! ¡Verga, güey! ¡Qué épico! ¡Guárden este momento para la posterioridad! Así ¡ officially! ¡Suscríbete al canal! ¡At my caravan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.